Hablando de notas en redes sociales, no aguanté la tentación y nos fuimos a una tentación internacional Y es que Ronaldinho posteó una foto con nada más y nada menos que Daluna Así es, Daluna está dando de qué hablar y ahora no es por su encueradera Ahora es porque está con un man que le dieron 126 mil likes en una foto Esta la colocó él esta mañana Estaban en Florida, en el Florida Cup 2016 Ella se lo encontró, le pidió una foto Y de toda la gente que se tomó foto con él, él decidió subir La de la gata, la de Daluna Pero porque ahora sí, o sea, yo a mí no estoy tirando, sino porque ahora sí Porque él habrá decidido subir una foto con ella, él habrá aparecido Está buena Exacto Pero es que en la foto no se ve, dice que buena, pues no se le ve el cuerpo Pero de repente él la chequeó en persona, y si la vio y él dice Ella como que me gusta ¿Tú crees que Ronaldinho cuando ve ese espectáculo la mujer no hace que paspa Como está misma que subí una foto La noticia no es que ella subió la foto con él porque eso no es noticia bello Él la subió Él la subió Pero dígame algo que no alcance a leer, no le dio mention ni nada, ¿no? No, no le dio mention No le dio mention No le dio mention No, no decía, decía una foto en tal lado Yo a ella me taggeo cada cinco minutos Yo a ella me taggeo Para los que no saben, no sé quién no sabe quién es Ronaldinho No, no, no Ronaldinho es una leyenda del fútbol, ha ganado múltiples mundiales Y Ronaldinho, no sé, Ronaldinho es un griego Ronaldinho es básicamente, fue el que fue como el padrino de Messi, el mejor jugador de fútbol del mundo Por mucho tiempo, cuando entró al Barça Hizo primeros pases Le dio el último pase a Ronaldo En su último gol en un mundial Ronaldinho es una leyenda La gente lo ama por todos lados Y que suba una foto tuya, es lo importante Y para los que son fanáticos del Madrid y del Barça Ya hablan eso Saben que el Real Madrid le aplaudió Inclusive Ronaldinho cuando jugaba en el Barça Porque el tipo es la gente que ama el fútbol Y súper cool por la luna Porque, bueno, esto Haciendo patria Dejando en Alta Panamá Una panameña Hace que Ronaldinho suba una foto Así que, bien por ti, la luna Haciendo patria ¿Cuánto te paga ella, papá? Déjala doble moral Déjala doble moral El mismo pregó Déjala doble moral El día que Ronaldinho suba una foto tuya Entonces, a ver Ronaldinho, ya estoy cansado Ella tiene que quedarse con ese cover Porque el cover del Micho ese, del gato Es lo que suena a la foto Yo creo que Ariel le tiró algo a la luna Y a la luna como que los chicos No le bailó No le bailó, no le bailó Le bailó, oye, Roe Oye, yo estoy segura Que Ronaldinho puso una foto Ah, ella está en vaina de la poñera Que bailó ¿Valeo para así? Estoy segura que tú manejas tu voz Ay, ve Qué pena con esa mamá Mira a quién fue representando internacionalmente Bueno, ya déjala envidia Déjala envidia